El fin de semana ya llegó La conoció justamente, ¿ah? María José Quintanilla traía esa canción Cinco de la tarde con 21 minutos Estamos entre amigos en la tarde a través de la radio ¿Quién dijo la frase para el bronce del día de hoy, ah? No veo la hora de volver a abrazarnos Un artista lo dijo, ah? Seguramente tiene muchas ganas de venir a nuestro país después de mucho tiempo de la pandemia, no veo la hora de volver a abrazarnos. ¿Quién cree usted que dijo la frase para el bronce? Luego se lo contamos aquí entre amigos en la tarde a través de Balantial Oiga, porque estoy en el estudio con un artista No es un cantante, porque usted sabe que artista hay de todos los ámbitos, todos los rubros Es un artista que con su mano, con su inteligencia con su arte, con sus lápices fíjese, hace retratos de personas Y usted seguramente amigo diga, a lo mejor lo ha visto en la Plaza de Tarragante. Él se instala en la Plaza de Tarragante en una sillita y comienza a dibujar el rostro de las personas que se acercan a él. Es un artista que no es chileno, hay que decirlo es de Argentina y lo tenemos hoy día con nosotros aquí en la radio porque queremos entrevistarlo, queremos conocer un poquito más de él Su nombre, Ramiro Rossi Nacionalidad Argentina. ¿Cómo estás Ramiro? Gusto saludarte Buenas tardes, bienvenido a Radio Balantial Muy bien, buenas tardes Patricio Muchísimas gracias por la invitación Muchísimas gracias. ¿Argentino? Argentino Bueno, se nota en la voz que lo quiere argentino Oye, ¿cuánto tiempo, mi amigo Ramiro en Chile? Empecemos por eso, pero ¿cuánto tiempo que llegaste a Chile? ¿Y cómo llegaste a Chile? ¿Llegaste por casualidad? ¿Alguien te dijo que vinieras para acá? ¿Te recomendó? ¿Cómo llegaste a Chile? ¿Y cómo llegaste a Tarragante? Bueno, estoy desde fin del año pasado por esta cuestión En Argentina conocí una talagantina Ya Tenemos un hijito No estamos juntos, pero él se volvió para Tarragante Bueno, yo decidí venirme para estar cerquita de mi hijo Y bueno, y apoyar en lo que tengo que apoyar como papá Y toda esta cuestión Correcto Gracias a Dios Ya tengo amigos de acá, de Tarragante Que había hecho en Argentina Que he venido de visita allá La familia, la mamá de mi hijo Tarragantina estaban allá, se volvieron Ya Así que bueno Me ofrecieron apoyo para que viniera Para que hiciera pie Y he sido muy bien recibido en Tarragante Con mis propuestas Se me han abierto puertas Bueno, una La posibilidad de estar en las ferias de Plaza de Armas Ya Así que Oye, Ramiro, pero aparte de Tarragante ¿Conociste tú otra localidad, otra ciudad? ¿O solamente de Tarragante? ¿O llegaste a Santiago? No, Santiago He ido a Santiago A Santiago He ido a Santiago De momento Me falta conocer Chile Es mi primera vez en Chile He conocido de Argentina He ido a Brasil He conocido Brasil Pero Chile es mi primera vez en Chile Así que estoy acá conociendo Perfecto ¿Cómo tú defines tu arte, Ramiro? Tú eres aquí, estoy leyendo caricaturista Sí Yo soy dibujante y pintor Especializado en retrato y caricatura Se me gustó dibujar rostro La caricatura comencé a desarrollarla A pedido de la gente Porque la misma gente me decía Y me harías una caricatura Bueno, y empecé a desarrollarla A pedido de la gente Ya Me preguntaba Gustavo ¿Cuánto tiempo me dedico? Terminé mi bachillerato Y decidí dedicarme al arte ¿Pero tú estudiaste esto o hubo otra cosa? Yo estudié en la escuela de arte Pero en Argentina Esto no se enseñaba en la escuela de arte Esto lo aprendí de manera autodidacta Elegí maestros de dibujo y pintura Fui a clases particulares Yo desde mi 16 años Bueno, en Argentina tuve la bendición De tener la amistad y la guía De un dibujante que se llamó Juan Arancio Que él dibujaba historietas En las publicaciones de García Ferré No sé si ubican en Villique En esas revistas de Argentina Sí, Villique era también en Chile Fue una revista muy importante Cuando yo era niño, hace muchos años Sí, me acuerdo Juan Arancio fue un dibujante santafesino Que yo soy de la ciudad de Santa Fe Provincia de Santa Fe, Argentina Me preguntaba Gustavo Artista ¿Has conocido la banda Los Palmeras de Cumbia? Son de Santa Fe Horacio Guaraní El boxeador Monzón O el corredor de carrera Reutemann Por ejemplo, son conocidos de mi ciudad Los Midachi Los Midachi, los humoristas Son artistas conocidos de mi ciudad Juan Arancio Fue un artista muy conocido Él ganó el premio Luca en Italia Por su historieta Y fue, a mis 16 años Fue el que me indicó Por dónde comenzar a estudiar dibujo Él había aprendido con la escuela americana De un dibujante que se llamó Andrew Loomis Y junto con sus colegas historietistas En Argentina Era de la editorial Columba La que hacía Columba hacía la revista El Tony de Artagnan No sé si ubican esas revistas Si llegaron a Chile alguna vez esas revistas La Artagnan no ubico El personaje sí Pero las revistas esas no De la editorial Columba no No, yo no Bueno, en Argentina Fue una editorial muy conocida Y bueno, y este hombre dibujaba ahí Fue mi primer maestro Después fui a talleres particulares Con distintos pintores En Santa Fe Y en Córdoba también Y fui a Escuela de Arte Pero en la Escuela de Arte Esto no lo enseñaban Esto lo aprendí de manera autodidacta Oye, Ramiro ¿Hay mucha competencia en tu área? Por ejemplo ¿Hay muchas mujeres también Que se dedican a esto? ¿O son pocas las mujeres? A ver Hay mujeres también Dedicándose al dibujo Aquí en Chile Hay colegas Hay mujeres Sobre todo Donde se ve mucho mujeres Es en el rubro de la ilustración Y del humor gráfico Como en Argentina Maitena, por ejemplo Que son casos Mujeres muy inteligentes Muy capaces Y bueno El tema no sé Por dónde Ramiro ¿Qué día te ubicas tú en la plaza? Bueno, estamos conversando Amigo Vitor Con Ramiro Rossi Un dibujante Luego te voy a preguntar ¿Cómo es la técnica? ¿Cuánto se pueden hacer más o menos? Que se ubica En la plaza de Tarragán ¿Los días me dijiste tú? Los días viernes Los días viernes Se ubican la plaza Usted lo va a ver ahí Si quiere ir Que le hagan un retrato Él se lo va a hacer ¿Cuánto se demora Ramiro más o menos En hacer un retrato? Un rostro ¿Cuánto se demora tú? Yo en la feria Hago un tipo de dibujo rápido Ya La cuestión del tiempo Tiene que ver con la elaboración Del trabajo O sea, yo ahí hago un trabajo Rápido, sintético Que lo puedo hacer En 10 minutos 15 minutos Puedo hacer incluso trabajo Que es lo que Les contaba Que hago en eventos Más rápido Todavía en 5 minutos Algo lineal Con plumón Y después hago trabajo Más elaborado Por encargo Que cobro más También pinto También pinto Retratos al acrílico Trabajo Diferentes técnicas Es una cuestión Como dicen De factura De terminación Del trabajo Entonces se puede hacer Algo sintético Rápido Lineal O algo mucho más elaborado Que lleve horas Acá tienen En Talagante Tienen este muchacho Nico Gastón Que es excelente Que le hace hiperrealismo Y él Para hacer un retrato Se toma 4 o 5 días Y hace un trabajo Diferente Hace algo Muy elaborado De mucho tiempo ¿Qué elementos Empleas tú Ramiro Para trabajar? Bueno Hay lápices De mina De diferente Tipo ¿Cuál es tu material? Hay diferentes materiales Yo fui eligiendo Con el tiempo Que me gusta mucho Lo que es el carboncillo El lápiz carbón Y lo que se llaman Los lápices pastel Que son compatibles Con el lápiz carbón Que es ese tipo de material Todo lo que es el pastel Es el pastel Es el yeso El aglutinante Es el yeso Coloreado Con pigmentos Ese tipo de material Que se desgrana muy bien Sobre el papel Y que se puede Esfumar con los dedos O con un algodón O como le dicen acá Un hisopo Un hisopo Cuchones así Pincel Sí O pincel Claro O papel O papel De rollo de cocina Cuchones así Después Para dibujar Eso Fundamentalmente eso El lápiz carbón Lo que más me gustó Comencé con el grafito Pero me gusta mucho El trabajo con el carbón Oiga ¿Y hay rostros más fáciles O más difíciles Para dibujar? Por ejemplo No sé De un niño Un anciano Que puede tener Muchas arrugas Por ejemplo ¿Hay algún tipo De rostro más fáciles? Para ti son todos iguales Todos los rostros Son diferentes Y creo Siempre hacer bien Cualquier trabajo Es un esfuerzo Respecto De la caricatura Es cierto Que existen rostros Más caricaturizables Que otros Porque en la caricatura Lo que se suele hacer Es exagerar Un rasgo sobresaliente Entonces una persona Que tiene rasgo sobresaliente Naturalmente Es más fácil De caricaturizar Que una persona Que tiene Demasiado proporcionada La cara Y no hay nada Que sobresalga No hay ninguna seña Particular Ya Entonces Por ejemplo Habrás visto Hay rostros Por algún motivo O otro Alguien que tenga Una nariz muy prominente O no sé O las orejas muy grandes O cuestiones así O la boca muy grande Generalmente Son más fáciles De caricaturizar Que personas Que no tengan Un rasgo Que sobresalga Correcto Y cómo reacciona La gente Cuando ve el trabajo Se emociona Que se emocione Por ejemplo O que se enoje Oye yo no soy así Alguna anécdota No me ha pasado Así Mire A ver La cuestión es esta Primero una cuestión linda Con esto del arte Del retrato Y la caricatura Que yo siempre Lo pondero Que es un rubro Una actividad Que tiene que ver Con los afectos De la gente La gente que me encarga Un retrato Me lo encarga O porque quiera Atesorar la imagen De un ser querido Que ya no está O porque quiere Obsequiarle algo A un ser querido A la novia Al novio A la hija O al hijo O al padre O al abuelo Ya de por sí Hay una conexión Afectiva Amorosa Entonces eso A mí me conecta Con lo mejor De la gente Esta actividad Me conecta Con lo mejor De la gente Y yo trato De ser Muy amable Con el trabajo Por ejemplo Yo sé Que en general A ninguna persona A ninguna persona Le gusta Verse Fea Tampoco mentir Con el trabajo Pero Tampoco afear O sea Porque Hay algunos Colegas Que por ejemplo Cultivan Lo que se llama El feísmo En el arte Hay algunos caricaturistas Como dicen En la Argentina Dicimos Te hizo pelota Porque te matan Como dicen Te hacen Te feísimo Te hacen Algunos dibujantes Que tienen Esa estética Que se llama Es el feísmo Yo prefiero hacer Algo más naif Algo más infielmo El bonitismo Algo Si Algo amable Algo amable Entonces Si te hago Una caricatura Que sea tierna Que sea Una caricatura tierna Que sea algo Que sea algo dulce Que sea algo Hasta cándido Digamos Pero prefiero eso A que sea Y realmente Y algo que agrada A la gente Porque también Primero Sin tampoco decir Bueno Otra cuestión Por ejemplo esto Me hablabas Me preguntabas El tema de Cómo dibujar Un rostro De un bebé Y el rostro De un anciano Se estudia Esa cuestión ¿Cuáles son Las características Que hacen Al envejecimiento O al rostro De un niño Por ejemplo El rostro De un niño Al no estar La dentición La cara está Acortada Las proporciones Las orejas Los ojos Se ven grandes El cráneo Incluso Alcanzó Un desarrollo Máximo Próximamente Hasta los seis Por eso Los niños Son cabezones Pero le falta El alargamiento Del rostro Por la dentición Adulta Que se alarga Después la nariz Toda esa cuestión Todo eso Se estudia Con el tema Del envejecimiento No son las arrugas Lo que nos hace Uno puede ser joven Y tener la piel Súper reseca Deshidratada O sea ¿Dónde está La marca Del envejecimiento? Y son algunas cuestiones Que piel Que va cediendo A lo mejor Se comienzan A ver más Las órbitas Las cuencas De los ojos Adelgaza un poco La carne Se empieza a marcar Un poco más La estructura ósea En determinadas partes Y es eso O el cabello Un poco ralo Perder un poco De cabello Cuestiones así No hace falta Llenar de arrugas Un rostro Para decir Esta una persona Que tiene una edad Determinada Y es un detalle Porque por ahí Pasa eso Porque hay gente En general A una persona Viejita Incluso Se pone una cremita Para hidratar la piel Oiga Ravido ¿Y para ti es más fácil Hacerlo mirando De frente a la persona O también se puede hacer Con una fotografía ¿Qué es más fácil Para ti? ¿Qué es más conveniente? Porque obviamente La gente no puede estar Ahí sentada en la plaza Podría mandar una fotografía Yo trabajo De las dos maneras De las dos maneras Ventaja y desventaja Viéndolo usted Del natural En directo Como yo lo veo Con dos lentes Con mis dos ojos Yo lo veo Con mucho más volumen Y profundidad Que como lo veía En una foto En la foto Siempre nos vemos Más planos Y más gordos Porque lo toma Una sola lente Esa es la desventaja La otra desventaja De la foto Que a veces Uno sabe Que es uno En una foto Pero Para quien no te conoce A lo mejor En esa foto Realmente te salió Un color de ojos Diferente Te salió Por un iluminador Como está iluminada Tu cara Una forma distinta De como te verías Con otra luz Por ejemplo Entonces Bueno Del natural A veces uno puede Chequear esas cuestiones Que a veces En la foto Yo lo que aprendí En el oficio Es a pedirle Al cliente Que me envíe Varias fotos Para yo tener bien Una referencia De color De forma Porque cambia Totalmente una cara Según como esté iluminada Según el gesto Porque El gesto que usted haga Le modifica Todo el sistema De la cara Todo el sistema muscular Claro Cuando usted sonríe Se achina los ojos Entonces Por ejemplo Porque todo el sistema Trabaja El sistema muscular Cambia totalmente Y la iluminación Eso es impresionante Como Según de donde Venga el foco luminoso Cambia la forma De la cara Profesor Camilo ¿Da para vivir Tu arte? Porque sabemos Que muchas veces Los artistas se quejan Que no está bien Que no hay plata Para el arte Que la gente Prefiere otras cosas ¿Da para vivir En tu caso Por ejemplo? Yo le cuento Mi experiencia Yo Me ha pasado Con esta cuestión Del trabajo Yo en un momento De mi vida Me decidí A trabajar De manera independiente Con esto Hace unos años Ahora ya Ahora A ver Unos 15 años Aproximadamente Me decidí A trabajar De manera independiente Cuando me decidí Empecé A estudiar Todo lo que es Emprendimiento Todo lo que es Emprender Entonces Ahí fui aprendiendo Porque en general La mayoría de las personas El sistema educativo Tradicional Nos prepara Para el empleo No para el autoempleo Ni para el emprendimiento Entonces Estamos formados Con una pasividad No tenemos Proactividad Ahora Cuando uno es Proactivo Cuando uno es Emprendedor Cuando uno genere Y propone Crea Cuando uno se atreve Y uno crea Uno crea A las posibilidades Uno las puede crear Y buscar Entonces Cuando yo Todo el tiempo Estoy leyendo Y estudiando Y haciendo cursos De emprendimiento Hice en un momento En el año 2001 En Buenos Aires Hice un curso De autoempleo Y microemprendimiento Y eso me fue preparando Fui tomando información Para dar el salto A esto Entonces La realidad Es que no solo Con el arte Con cualquier actividad Uno se puede hacer Millonario Si quiere Pero hay que Investigarlo Y hay que generarlo Hay que estudiarlo Se puede Con cualquier cuestión Y después Uno va creando La cuestión es esa Lo que pasa Es que no sabemos Muchas cuestiones Formados para el empleo Nos quedamos Esperando En una pasividad Que se nos dé un empleo Y como decimos En Argentina Ahí nos comen los piojos Perfecto Bueno Tú sabes Mi querido amigo Ramiro Rossi Que el tiempo en radio Se nos va Hoy se nos fue rápidamente Tive bastante tiempo Agradecerte Que nos hayas visitado Decirle a la gente A los auditores Que nos están escuchando En algún punto Que Ramiro Rossi Está todos los días viernes En la plaza De Taracante ¿A qué hora Ramiro? Hoy tenemos De 10 a 18 horas En temporada invernal De 10 de la mañana A 6 de la tarde Usted va para allá Habla con él Él le va a hacer El trabajo Le va a hacer Retrato Caricatura Lo que me pidan Ahí Y también me pueden ubicar Por Whatsapp Y también me pueden ubicar En Instagram O en Facebook Como Ramiro Rossi Art Ramiro Rossi Art Ramiro Rossi Art Bueno Te felicitamos Mi querido amigo Ramiro Rossi Ojalá que te vaya muy bien Bienvenido a Taracante Necesitamos gente Que venga a aportar Que venga a entregar En el caso tuyo El arte Así que Te felicito Me está Me está yendo bien Me estoy agradecido A los taracantinos Agradecido acá Al municipio A todos Porque me han abierto Las puertas Me están ofreciendo La posibilidad La gente está contenta de tener un dibujante en la plaza, me han dicho que no había un dibujante en la plaza de Arma de Talagante, están muy contentos y te contaba que se me están abriendo puertas, yo ofrezco un servicio de caricaturista para casamientos me están contratando en Santiago de Chile, ahora ya tengo dos casamientos en fin de este mes y en julio así que va todo bien y mi actitud es emprendedora así que, ¿se puede vivir de esto? yo digo que sí, sí se puede, porque además si uno cree que se puede se puede, y si uno cree que no se puede no se puede, y yo creo que se puede muchas gracias, debole un aplauso amigo